Información de último momento a esta hora, tiene que ver con la cruzada que está llevando adelante el presidente del Club Independiente contra los Barra Brava, si auto evacuaron la escuela del Club, Juan Carlos. Sí, lamentablemente en este marco de situación que vive el Rojo de Avellaneda, también habrá una marcha prevista, justamente lo que llama la atención es esto, que sabiendo de esta convocatoria a través de las redes sociales, de los hinchas y socios de Independiente que no lucran con el Club, los honestos, los que van a la cancha desde muy pequeños, que son socios de hace muchos años, se llama la agrupación Independiente Místico, bueno, organizaron para hoy a las 19 horas una marcha, llama la atención que justamente este llamado extorsivo hacia la escuela de Independiente para tener que desalojar justamente con criaturas dentro del mismo lugar, bueno, marco de situación que vive Independiente, con violencia, con barras bravas que se han acercado para amenazar al Presidente Cantero, el apoyo recibido por el Gobierno Nacional de parte del Gobierno hacia el Presidente del Rojo. Vamos a ver qué es lo que sucede, estaremos seguramente ampliando con más información de estas horas calientes y tensas que vive el Club de Avellaneda. en el proceso que se termina, ¿no? En la historia, en la vida, en las relaciones, hay cambios que se termina.